Después de un año de que salió el disco a la venta, Invisible Touch de Genesis, el quinto sencillo, In Too Deep. Y así llega la señorita más fina, Madonna, con el tema de la película Who's That Girl. Y ahora y ahora algo que la crítica ha llamado como de lo mejor que ha salido en lo que va de este año 87, es un sencillo más de The Swing Out Sister, no se dejen engañar, Twilight World. Lo último de ABC y según la crítica, lo mejor hasta la fecha, When Smokey Sings. Dos de la tarde, 26 minutos. Regresamos. Y alguien comentaba hace no mucho que no conocía a ningún hombre o mujer infiel, pero dicen por ahí que Dios nos cría y ellos se juntan. Esto viene en el Men and Women de Centro de Aero, In Fidelity. 12 de la tarde con 31 minutos y con esto me despido. Soy Elsa Saavedra, los espero mañana a las 7 aquí en WFM 96.9. Feliz viernes, los dejo con esto de Curiosity to Kill the Cats, Ordinary Games. Just keep on, baby, what you're doing to me.